Dejé de comprarme discos pa' comprar pañales Tenía seis comis en mi barrio y tengo barrios en varias ciudades Tengo homeboys que ni los conocía y me invitaron su comida caliente La vida es tuya, me dijo mi padre, salí a la calle Y si me ves con el niño no te enojes cuando la raye Al fin y al cabo es mía, ¿no? Todos sabemos lo que pasa ahí fuera Pero a mí me tocó el micrófono, dame un minuto, quiero estar conmigo Recuerdo que una rima buena sobre un track era mi abrigo Hoy me fatigo con tanto calor, a veces dejo de clavar una Para limpiarme el sudor Ni punifastos, madafale, tienen fe, no existe el fin y desde el cielo Besos gigantes pa' ti, soy Cristian Y como el niño soy problema Soy Aquiles con las botas de acero sobre este tema Calle Heat problema, vienen partiendo la escena Dudo que tengas los huevos Vuelvo que valga la pena Va a competir contra mí Cuarenta en seis pa' la cena Las 24-7 es el real al mil Ese es el lema Calle Heat problema, vienen partiendo la escena Dudo que tengas los huevos Vuelvo que valga la pena Va a competir contra mí Cuarenta en seis pa' la cena Las 24-7 es el chip hop Ese es el lema Lo recuerdo bien ¿Estás de acuerdo, niño? Claro, desvelo es paciencia Es fuerza, un huevo me salió tan caro Solo quedan memorias Momentos y un mit de letra Santa, diles que traes hermano con las nuevas metas De dejar güey en exnovias pa' dejar rastro en ciudades Y dejar ese aroma a uno mismo en los instrumentales Ir por micro libre y se preguntarán quién era Y después de esa noche hasta el tope de la cartelera Noches de desvelo Sampleos con el Motown entero Tocar otro cielo, hallar en el hip hop consuelo Yo rapeo por la familia, loco, va por el barrio Por las gotas y el sudor que se caen sobre el escenario Y con fe en lo que me espera voy cuidando lo que hago Algún día sigue el ejemplo y hoy toca ver por Santiago Las cosas así, luchar por un mañana Tomo una pluma y escribo lo que observo por mi ventana El talla y el hit problema Vienen partiendo la escena Dudo que tengas los huevos Vuelvo que valga la pena Va a competir contra mí Cuarenta en seis pa' la cena Las 24-7 es el real al mil Ese es el lema El talla y el hit problema Vienen partiendo la escena Dudo que tengas los huevos Vuelvo que valga la pena Va a competir contra mí Cuarenta en seis pa' la cena Las 24-7 es el chip hop Ese es el lema El talla y el hit problema Vienen partiendo la escena Dudo que tengas los huevos Vuelvo que valga la pena Va a competir contra mí Cuarenta en seis pa' la cena Las 24-7 es el real al mil Ese es el lema El talla y el hit problema Vienen partiendo la escena Dudo que tengas los huevos Vuelvo que valga la pena Va a competir contra mí Vale, la pena la pena No es que no en este Te podes false Enrique la pena Enrique la pena costs�� Dudo que el trágelo Ex çıkar Cierto en Developer